La familia Montiel decidió pasar sus vacaciones en Nicaragua. Uno de sus destinos preferidos es el complejo turístico Acese de Granada, que ofrece un ambiente familiar y ecológico para compartir y pasarla bien. Para nosotros es muy importante compartir con la familia y usualmente cada año venimos por acá. Yo vine también a disfrutar, por lo menos vine por cinco días, me voy el domingo. ¿Qué le ha parecido todo el país? ¿El ambiente y todo? ¿El país y todo? No, no, el país de Nicaragua es muy lindo, todo está normal. Nuestro ambiente desde que mi papá inició esto ha sido familiar. Si ustedes se fijan tenemos la piscina en dos ambientes para niños y para adultos, e incluso aquí mismo en el restaurante hay sillas para niños de una vez. Los turistas aman ese contacto con la naturaleza. El sabor gastronómico nicaragüense y los precios. Bueno, yo sinceramente soy costarricense, pero sí me encantan los precios, me encantan las playas y todo. ¿Qué actividades han podido realizar en familia? Varias, hemos ido en Lancha, las Isletas, al Mercado, creo que es Catarina que se llama Almirador, demasiado lindo también. Bueno, San Juan del Sur, León, la capital digamos, y más me relaciono digamos en esta zona de Granada. Ah, es que Granada es única. El pescado es una delicia, los precios varían según el tamaño y también se ofrece comida a la carta. Este es un tamaño familiar, hay algunos que son un poco más grandes todavía. Anda con un costo de 900 cordobas, trae sus tostones, ensalada, una buena porción de arroz. ¿Qué andas haciendo en Granada? A comer con mi familia. ¿Y por qué han salido a disfrutar el día de hoy? Decirlo. Para hacerle hablar que estamos juntos. Bueno, la realidad es que siempre hemos venido a Granada porque nos gusta venir a comer sobre todo aquí el pescado. ¿Y después de aquí a dónde van? A la calzada. Frente a Puerto Acese hay una isla de monos rodeada de hermosas aves y bella flora. Se hacen paseos en bote, lanchas, kayak y hasta catamarán. Bueno, ofrecemos el tour completo recorriendo el 50% de las isletas, recorriendo lo que es el área de la Reserva Natural del Bombacho, donde hay las isletas con casas privadas, donde hay hoteles, los restaurantes. O sea, todo lo que ofrecen las isletas lo hacemos en una hora y el costo es de 40 dólares. Debido a la afluencia de turistas, don Mauricio tiene proyectado establecer a corto plazo un hotel con 11 habitaciones en el complejo turístico Belquís Urrutia-Baltodano. Lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!